Hola, hoy tengo una pregunta. ¿Por qué aprender inglés? ¿Por qué es para ustedes importante? ¿Qué puede hacer con inglés? ¿Quién quiere responder? ¡Yo! 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 Lola, espera un poco. Primero, Noah. Noah, ¿tú eres tú? Uno puede hablar con inglés. El alemán nos abre las puertas a vivir mejores experiencias en países de habla alemana, como pueden ser Alemania, Austria o Suiza. Además de otros países en los que esta lengua también es popular. El idioma nos enseña a disfrutar más de su cultura, entender su forma de vida, su historia, sus monumentos, el arte o la filosofía. Conociendo el idioma podremos exprimir más aún nuestro viaje y el simple hecho de recorrer sus calles hace que nos transporte el pasado y nos sumerjamos en su cultura. Vimos en las Islas Canarias y muchos alemanes vienen cada año a nuestras islas para disfrutar de nuestros paisajes y tradiciones. Es una de las máximas economías del mundo y la aportación que pueden hacer a nuestras islas es muy importante y por tanto hay que cuidarlo y mantenerlo. A ellos les encanta España y también las Islas Canarias. Además están orgullosos de su cultura y su idioma, por lo que estarán encantados si son atendidos en su idioma. ¡Nas es súper! ¿Vas, no? ¿Man can ir a Deutschland, Lennon o Damage? Alemania tiene una economía muy diversa y avanzada. Ellos apuestan mucho para la educación, la ciencia y la investigación. Hay infinidad de opciones para los extranjeros que queramos emigrar a Alemania con el fin de comenzar una carrera profesional o mejorar nuestros conocimientos. En el mundo de la ciencia es uno de los países que más contribuye a la investigación y también de los países que más becas dan a científicos extranjeros. También debe sacar el avanzado desarrollo industrial que abre una infinidad de puestos laborales. En resumen, es un país de oportunidades. Cerca de 130 millones de personas hablan alemán como lengua materna, siendo la lengua oficial más hablada en cuatro países. Alemania, Austria, Bélgica y Luxemburgo. Y también oficial en Suiza y Liechtenstein. Alrededor de 7,5 millones de personas lo hablan en otros 36 países como segunda lengua extranjera. Este idioma nos da el acceso a entender la vida, los deseos y los sueños de la gente en su propia lengua y de forma más directa. Nos permite hablar, conocer y entablar amistades con todas esas personas sin ninguna barrera más que la lengua y sin ningún tipo de intermediarios. Muy bien, eso es una buena idea. La pregunta es, ¿cuál es importante para nosotros? ¡¿Cuál es importante para nosotros?! La pregunta es, ¿cuál es importante para nosotros? La pregunta es, ¿cuál es importante para nosotros? La pregunta es, ¿cuál es importante para nosotros?